En el 2014, el 41% de los accidentes ocurrieron por imprudencia de los peatones. Usa los puentes peatonales, no arriesgues tu vida ni la de los demás. Ese es el Perú que quiero. ¿Y tú? Usa el hashtag ElPerúQueQuiero. Envíanos tu video al WhatsApp 987-512-983 y dinos cómo quieres que sea nuestro país. Porque en Panamericana apostamos por un Perú mejor.